Bienvenidos al podcast de efectos sociodemográficos de la migración. Migración interna, una voz con múltiples sentidos y definiciones. Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio del podcast donde estaremos hablando de la intensidad migratoria, la cual tiene una expresión individual o poblacional y una expresión territorial. A nivel individual, la intensidad de la migración corresponde a la cantidad de migraciones que experimenta una persona dada, pero normalmente no interesa conocer el dato de una persona en particular, sino de un conjunto, y eso lleva a la intensidad poblacional, que se cuantifica con alguna medida que sea representativa del colectivo. La primera corresponde naturalmente al promedio de migraciones por persona durante un periodo de tiempo o durante la vida de las personas. Dado que la migración es un evento repetible, se asemeja a la fecundidad o a la nupcialidad, y puede tener valores superiores a 1 para una población dada. Por lo mismo, puede ser medida longitudinalmente, como la paridez en el caso de la fecundidad, como la cantidad de migraciones acumuladas por una población inicial dividida por dicha población inicial. De la misma forma, en términos transversales, se puede medir con un índice similar a la tasa global de fecundidad, como la suma de tasas de migración por edad. En ambos casos, puede calcularse para subgrupos de la población, por ejemplo, por sexo, edad, nivel educativo, etc. Es importante resaltar que la intensidad de la migración no es comparable entre países, como se explica más adelante. Pero sí es posible comparar intensidad de la migración entre los subgrupos mencionados. Hombres, mujeres, jóvenes, otras edades, universitario o resto de los niveles, etc. De un mismo país. Ahora bien, en América Latina difícilmente podemos calcular las medidas anteriores, porque, como ya se explicó en el episodio 1, carecemos de dispositivos que contabilicen todas las migraciones que realizan los individuos. Por ello, cuando hablamos de medidas para captar la intensidad de la migración en la región, tenemos aquellas que captan solo un movimiento migratorio y que, por ende, solo distinguen entre migrantes y no migrantes, sin llegar a contabilizar migraciones. En este caso, que es el más frecuente en América Latina, la probabilidad de ser migrante en el periodo de referencia se convierte en la medida de intensidad individual y poblacional. Con frecuencia, solo está disponible una aproximación a esta probabilidad que corresponde al porcentaje de migrantes en el periodo de referencia para una población, país o una subpoblación, territorial o sociodemográfica. Estas medidas poblacionales, promedio de migraciones para un colectivo, por ejemplo, hombres o mujeres, o porcentaje de migrantes dentro de un periodo de referencia para un colectivo, por ejemplo, grupos de edad, tienen una expresión especial cuando el colectivo corresponde a un territorio, sea nacional o subnacional. Cuando en un territorio se captan las migraciones, es posible calcular la frecuencia relativa o intensidad de la migración interna para dicho territorio mediante el cociente entre la cantidad de migraciones y la población media del territorio, indicador que recibe el apelativo de tasa global de migración o movilidad interna o crude migration intensity, o rate en inglés, CMI o CMR. Cuando solo se tiene como indicador poblacional al porcentaje de migrantes, tal porcentaje a escala territorial se convierte en la tasa global de migración o movilidad interna. Como se verá más adelante, tales medidas pueden estar afectadas por variables extrínsecas que van más allá de la estructura de la población y que se relacionan con la división geográfica de los países. Antes de explicar esta tasa, es fundamental aclarar que la intensidad de la migración interna es diferente del efecto de crecimiento, el que será objeto del siguiente episodio. La intensidad de la migración interna se refiere por definición al intercambio migratorio dentro de un determinado territorio, el que ocurre entre subespacios de dicho territorio. Por ello, su efecto de crecimiento es nulo por definición. En cambio, el efecto de crecimiento proviene del intercambio migratorio de un territorio A con otros territorios, B, C, D, etc. lo que genera inmigrantes y inmigrantes de dicho territorio. Ahora bien, con alguna frecuencia se puede aludir a la intensidad de la migración de un territorio a partir del intercambio de dicho territorio con otros territorios, lo que técnicamente es un error. Con todo, sí tiene sentido captar la intensidad migratoria del intercambio migratorio de un territorio con el resto. De hecho, eso se intenta a veces con el índice de eficacia migratoria, pero tampoco es la forma adecuada porque en tal caso no se considera la población expuesta al riesgo, sino a la migración bruta en el denominador. En tal sentido, la única expresión posible de la intensidad del intercambio migratorio de un territorio debe hacerse con la migración bruta como numerador y usar la población expuesta al riesgo, que es la población media, como denominador. Y en ningún caso cabe usar la migración neta para tales efectos, aunque a veces se haga, incluso en textos especializados. La migración neta sirve para otra cosa, que es captar el efecto crecimiento sobre el cual se hablará en el episodio siguiente. En este ejemplo podemos observar claramente la diferencia entre intensidad migratoria e intensidad territorial o efecto crecimiento, donde los migrantes o emigrantes a escala poblacional son solo migrantes que no cambian la población de dicha entidad. Por ende, existe un efecto crecimiento nulo. Caso contrario ocurre con el efecto crecimiento en el que sí existe un cambio poblacional en la entidad, dada por la diferencia entre los inmigrantes y emigrantes. Retomando la tasa global de movilidad interna o también llamada Crude Migration Rate, CMR, o Crude Migration Intensity, CMI, su cálculo corresponde al cociente entre los migrantes internos del periodo de referencia entre la población media nacional del periodo. Su fórmula es la siguiente. Siendo M minúscula la tasa global de migración interna del periodo de observación o referencia, T, T más N, M mayúscula los migrantes internos del periodo de referencia, T, T más N, M mayúscula el periodo de observación o referencia. Ahora bien, las comparaciones directas entre países de la tasa global de movilidad interna son inconducentes. Básicamente por el denominado problema de la unidad territorial modificable o MAUP, Modified Aerial Units Problem en inglés, el cual se origina en la relación estrecha que existe entre intensidad de la migración y cantidad y extensión geográfica de las divisiones político-administrativas. A mayor cantidad de DPA y menor extensión geográfica de las mismas, más fácil ser migrante. Y por ende, mayor la intensidad de la migración, la tasa global de movilidad interna o CMI en inglés. Y como la cantidad y expresión geográfica de las DPA varían mucho entre los países, esta variación sesga completamente los valores de la tasa global de movilidad interna. Por ello, los rankings entre países usando directamente este indicador de intensidad son inconducentes y se deben usar otros indicadores más complejos que controlen de alguna forma el problema de la unidad territorial modificable. En este sentido, se ofrecen varias soluciones para lograr comparaciones internacionales de la intensidad migratoria. Una primera solución práctica, pero no total ni definitiva, es consultar por vivienda o dirección de residencia anterior en vez de lugar, municipio o incluso más agregado territorialmente en algunos censos de residencia anterior, lo cual eliminaría las divisiones político-administrativas del cálculo, poniendo a todos los países en igualdad inicial de condiciones para su comparación. Aunque son pocos los censos que hacen la pregunta en estos términos, el hecho de que haya algunos, como por ejemplo el de Estados Unidos, indica que se trata de una opción factible. Claro, que en esta opción se dejaría de usar la definición oficial de migración, ya que todo cambio de residencia sería migración, sin necesidad de que este cambio implique el cruce de un límite político-administrativo. Otra solución es la propuesta por Bell y Muidin 2009, que sugiere en el uso de medida K de Cuchot, que compara la intensidad de los países mediante la siguiente fórmula. Donde N es el número de entidades geográfico-administrativas. Se requieren al menos dos niveles para poder hacer el cálculo, recta de ajuste, mientras más niveles, mejor es la estimación. Y la K, que vendría siendo la pendiente que resulta del ajuste de los datos sobre la intensidad de la migración, de acuerdo con los niveles de desagregación geográfica mediante una regresión lineal. Mientras mayor sea el valor de K, mayor es la intensidad de la migración. La K de Cuchot, su cálculo e interpretación, así como recientes avances para su cómputo, como los presentados por el proyecto Image y por el equipo de Martin Ball, se enseñan en cursos especializados, como el CREAT del CELADE o en posgrados en diferentes partes del mundo. Por ello, no se profundiza en este podcast. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio y nos queda invitarlos a que nos dejen sus dudas, comentarios, preguntas y cordialmente invitados a que sigan aprendiendo mucho más de los efectos sociodemográficos de la migración y el próximo episodio en el que estaremos hablando del efecto crecimiento. Hasta el próximo episodio.